¿Cómo se ha desarrollado la carrera universitaria en el 2014? Bueno, desde que inicié mi carrera universitaria en el 2014, ya antes había iniciado estar dentro del proceso de liderazgo sobre construir un plan especial de salvaguardia sobre el sistema de conocimiento ancestral de los cuatro pueblos indígenas. Y era un reto muy grande porque tenía que pensar en una carrera que de alguna manera tuviera afinidad con todo este trabajo que ya se venía haciendo. La carrera de economía me permitía articular con las diferentes instituciones para poder ver de qué manera autogestinada también se podía lograr esos procesos para que fueran desde las voces de las comunidades se pudieran exponer y trabajar conjuntamente. Este plan nace un poco complementario a las luchas reivindicativas que ya se había tenido en el 73. Una lucha jurídica tenía que ver, en parte, cómo se estaba manejando o cómo se estaba cuidando ese conocimiento que tienen los mamos, las sagas que tienen nuestros abuelos. Entonces, en parte, fue como definir de qué manera se podía salvaguardar y cuáles son las estrategias para poder lograr una articulación que permita un reconocimiento hacia la autonomía. Y ahí se establece, digamos, unas líneas de acción y unas estrategias muy importantes que se incluyen en este plan y se socializa ante el Consejo Nacional de Patrimonio y este plan queda incluido en la lista representativa de patrimonio cultural y material en el ámbito nacional. Es necesario reconocer que nuestro conocimiento tradicional es tan válido y actual como el conocimiento científico. Muchas gracias. Los buenos hoy, adelante. Lo más significativo para el espacio que vivimos en UNESCO fue vivir, digamos, el momento de nuestra participación que fue cumplir con los criterios y que no hubo ninguno que se objetara, sino que más bien tuvimos, digamos, las felicitaciones del hecho de la participación diversa desde las diferentes comunidades. Fue un momento histórico importante donde nos sentimos que este reconocimiento no es solo el hecho de ese reconocimiento superficial que hay, sino que detrás hay todo un trabajo de liderazgo que es desde los territorios, desde las comunidades, en la articulación con las instituciones. Eso es lo que se dio. Gracias a Calle, a Calle Tano, nos hemos reunido todos aquí y que podamos seguir trabajando conjuntamente ahora ya en otro ciclo del proceso, que ya es la implementación. El proceso de participación ya estando formalizado, digamos que hemos tenido momentos donde nuestra intención siempre ha sido llevar la universidad hacia nuestros territorios, ¿no? Que todo lo que se haga acá de conocimiento, de elementos que podamos lograr adquirir dentro de la universidad, se pueda centrar desde las discusiones y las necesidades desde el territorio y llevarlo allá. Y de ahí un poco también el proceso del espacio de Murumque tiene que ver con esa participación de los estudiantes. Ya en un momento difícil como la pandemia, estructuramos un proyecto que era construir la casa tradicional educativa para que los estudiantes, que se les limitó muchísimo a permanecer en la ciudad y seguir con las clases virtuales, pudieran estar en su territorio y lograr avanzar en sus clases desde la virtualidad. Entonces ahí la alianza con la Universidad del Magdalena fue muy importante y sacar adelante a 17 estudiantes que la mayoría estaban vinculados acá en la Universidad del Magdalena. Y esto marcó un hito también para que se pudiera aperturar muchas sedes digitales, creo que hoy contamos con 17 en todo el departamento. Entonces allí nosotros por un lado estábamos tocando puertas, creamos una plataforma de crowdfunding, financiación colectiva y en parte esto fue un proyecto que presenté para poder graduarme de hecho de mi pregrado y de ahí pues de una vez lanzarme a la Maestría de Desarrollo Territorial Sostenible y la beca de Sierra Nevada va articulada un poco de todo el trasegar, el trabajo con la comunidad y mi participación de un aporte que puedo hacer desde ese reconocimiento y ese respeto hacia las luchas que tienen los grupos étnicos en el Caribe y en Colombia.